Club del Mar de la Coruña Joana Martínez Pues lo recuerdo muy bien porque fue hace dos años que fue cuando ganamos la liga fue la primera vez que lo ganábamos, la primera final que jugábamos con un resultado en contra y fue una celebración que hoy en día vemos los vídeos y se nos sale la sonrisilla de querer volverlo a repetir Pues mi sueño a corto plazo sería volver a repetir la clasificación para el Campeonato de Europa que se envuelva este año y está de nuestra mano, estamos jugando en el circuito europeo y aprovechar a hacerlo bien para clasificar en las dos modalidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!